Estoy de acuerdo con lo que dijo Aurelio con respecto a la diferencia entre una declaración y una carta asimismo con respecto a dejar los nombres de Barañao y Tellerman no es lo mismo Barañao y Tellerman que Rosencrantz y Rosati en cuanto a que habiendo sentido pertenecer a un gobierno y a un espacio ahora se han pasado livianamente al bando del enemigo creo que lo único que yo quisiera anotar es que me parece que habría que tener un pequeño párrafo sobre el tema de la política exterior un párrafo que dijera algo así como cuando dicen reinfrentar a Argentina en el mundo están diciendo apartarla de una sur, CELAC, BRICS y volverla a subordinar a los Estados Unidos eso es todo ¿Cómo? ¿En este emulamiento externo? Está en la segunda línea la inserción subordinada a capital financiero en la economía mundial se puede agregar pero y entonces ponemos el emulamiento en el segundo párrafo bueno repara repárrafo en tu lugar así que ahora vos te toca en el lugar de reparo gracias 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 Gracias.